El Pueblo de Dios en la Argentina En muchos casos tocarlas Es algo que es esencial a nuestro modo de vivir la fe Nuestra cultura de fe es presencial Yo quiero ir al Santuario de Luján Yo quiero ir a San Nicolás Yo quiero ir a Itatí El de Salta va al Santuario de la Virgen del Milagro Claramente no es lo mismo Pero si la gente se entusiasma igual Con poder expresar la fe y el fervor A nuestras devociones Y cambió también nuestro modo de acercarnos a la gente La gente viene a hacer gestos acá Viene a celebrar la misa A confesarse muchísimo Pero también a recibir bendiciones A encontrarse con la Virgen A rezarle un ratito Y eso no se puede hacer Entonces todo se hace a través del medio virtual Que es el medio que tenemos ahora de acercarnos A través de las redes sociales A través del canal de Youtube del Santuario No hacemos eso Nos tratamos de que al menos la Virgen Este cerca de la gente Y este año La Basílica de Luján Y el Programa Fe No solamente quieren estar con el peregrino Quieren que el peregrino pueda expresar su fe Y a través del Programa Fe Y a través de la Basílica Vamos a hacer lo posible además Para que puedas ver a la Virgen La peregrinación no es que no se haga Se hace de otro modo Así que una peregrinación rara Pero no deja de ser una peregrinación Y yo creo que no deja de ser un encuentro de fe Y creo que eso es lo que queremos vivir todos Con fe vas a poder llegar a Luján Y hasta podés entrar con la Virgen al Santuario Y hasta podés celebrar la misa Y hasta podés en algún momento Que un sacerdote A lo largo del camino Te dé la bendición Bueno eso es lo que queremos hacer Junto a la Basílica de Luján Y en eso estar todos unidos A todos los que trabajan por la peregrinación Y a todos los que día tras día En el año esperan este momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!